Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a seguir viendo las novedades que nos ha traído esta versión 3.0 En concreto seguimos con las plantillas y ahora nos toca el apartado de vídeo En el anterior vídeo vimos las de imprimir para hacer tarjetas y pósters En esta ocasión vamos a ver las de vídeo Las de vídeo son plantillas que están exclusivamente diseñadas para vídeos de Youtube En este caso tenemos dos secciones, miniatura de vídeo de Youtube Si tenéis un canal o habéis subido algún vídeo alguna vez así estarían algunos ejemplos de miniaturas Y también el arte del canal que digamos que es la foto que se pone en la portada Pues bien, vamos a ver cómo se editan cada una de ellas Pero si habéis visto vídeos anteriores sobre otras plantillas pues el funcionamiento es más o menos el mismo Por ejemplo, cogemos esta de aquí y vamos a hacer, esta es para una miniatura de un vídeo de Youtube Todas tienen el mismo tamaño de 1280 x 720 Y lo único que hay que hacer es seleccionar la que queramos Vamos a hacer un par de ejemplos, vamos a coger esta y después esta Y le damos a crear Una vez que le damos a crear pues ya se nos va a abrir y nos va a... Cada una de ellas va a tener unas opciones de personalización diferentes Pues bien, tenemos aquí esta de aquí Que como vemos es una calabaza y tiene un título El título lo podemos modificar con la herramienta de texto Igual que si estuviéramos editando cualquier otra cosa Lo seleccionamos y podemos hacerla más pequeña, más grande, cambiarle color, tipo de letra Bueno, todo lo que queramos Y esta plantilla como detalle pues tiene aquí este pequeño botón Que nos permite cambiar el dibujo este de aquí Si hay una calabaza pues podemos cambiarlo por una campana, una nube, un caramelo, un juguete Otra vez la calabaza, un lazo, un cactus, un espinal, un huevo Pues vamos a dejar el huevo Esta plantilla pues se modificaría así de fácil También podemos aquí cambiar los colores del documento Y por estos que están predeterminados Y si alguno no nos gusta pues ya sabéis que dando aquí en esta flechita que sale Podemos elegir la combinación que queramos ¿Veis? Así de fácil Uy, estoy en el texto Así de fácil sería crear pues esta miniatura para uno de nuestros vídeos Y si queréis ir cambiando cosas pues es ir editando Pues igual que si editarais en un trabajo normal Vamos ahora con otra de ellas Estamos en miniatura de vídeo Pues vamos a ver Estas serían con fotos y con imágenes Estas serían con objetos prediseñados Y esta es como una foto que la ha partido en tres trozos Le damos a crear Y ya sabéis es exactamente igual que en las otras plantillas Tenemos aquí nuestra plantilla Nuestra miniatura de vídeo ya creada Podemos subir una foto nuestra para reemplazarla por esta O cambiar aquí el efecto de la foto que subamos Más contraste, menos contraste Son efectos que digamos que le ponemos a la foto Aún así si vemos que en alguno de estos efectos Nosotros queremos otra cosa Basta con que nos pongamos en la capa de la imagen Que está aquí Y nos vamos a ajustes de color Y podemos hacerle lo que queramos Como si estuviéramos trabajando Con una fotografía pues normal Más exposición, menos punto negro, más punto negro Lo que queráis Cualquier cosa que se os ocurra Podemos difuminarla Podemos ponerla en blanco y negro Jugando con los tonos Todo lo que queramos Así de fácil sería Y si queremos pues los títulos Los subtítulos Pues es exactamente igual Lo único que hay que hacer es Ponerte encima Escribir lo que queramos Y ya está Así de sencillo sería Vamos a seguir viendo más plantillas Ya os digo Si queréis que hagamos alguna modificación De alguna plantilla Que a lo mejor no No hemos visto en ninguno de los vídeos Pero bueno Más o menos todas funcionan exactamente igual Algunas nos permiten cambiar la imagen Otras nos permiten Digamos que unos efectos de degradado Otras así como Gránulo Otras modificar objetos diseñados Otras estas flores Es ir modificando E ir probando Vamos a ver ahora Las de arte del canal Y las de arte del canal Pues se hacen exactamente igual Vamos a coger alguna Así que sea Un poco más diferente Esta de los círculos Le damos a crear Y ya tenemos aquí Nuestra plantilla En este caso pues Nos permite En lugar de una sola foto Nos permite poner dos Y aquí nos permite En este Pues cambiar Veis Las líneas cambian Sin líneas Con las líneas Más o menos lisas Y con las líneas A pincel Y esto es exactamente igual Que la foto Esta la queréis poner De otra manera La queréis hacer más grande Pues basta con que Lo pongáis en la capa Y automáticamente Pues la editáis Como si estuvierais Trabajando Con una foto normal Le podéis aplicar Los ajustes De color que queráis Efectos Todo lo que queráis También le podéis Por ejemplo Si tenemos esta Le vamos a poner Una plantilla predeterminada De esta de De noche Le vamos a hacer esta Y veis Así de sencillo es Que no nos gusta Este juego Estos tonos de colores Pues podemos cambiarlo A azul O a rojo Que queremos uno Que sea azul Pero amarillo También Le damos al amarillo Por aquí Lo podemos elegir De aquí O de aquí Es ir jugando Con el beige Y automáticamente Pues las líneas Se cambian Así de sencillo Es crear nuestras Imágenes para Youtube Y ya os digo Esta plantilla Es exclusivamente Para Youtube Para Por una parte Miniaturas de vídeos Que subamos Y por otra parte El arte del canal Si os metéis En un canal cualquiera Pues veréis Que tiene como Arriba una portada Pues esa portada Es esta foto Que si os dais cuenta En el centro De la imagen Aquí veis Todas tienen en el centro El texto Que es lo que se ve En la barra superior Si entráis al canal De Youtube Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre esta sección De las plantillas De la zona de vídeo Para Youtube Y ya sabéis Si queréis Que veamos Alguna plantilla En concreto O alguna cosa Más en detalle Ya sabéis Ponedla por los comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!